Y vamos con lo anunciado porque el alcalde de Quito, Jorge Yunda, no descartó la posibilidad de que la capital retorne al semáforo rojo ante el incremento de contagios de coronavirus. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, no descartó la posibilidad de retornar al color rojo en la semáforización debido al incremento de los casos de COVID-19 en la capital. Estamos totalmente preocupados que la ciudad pueda regresar a un nuevo confinamiento. Esto ante el pedido que hizo la Defensoría del Pueblo de retornar al rojo epidemiológico hasta que se fortalezcan los sistemas de salud público y privado que al momento están colapsados. Están cerradas las atenciones en cama UCI. Sin embargo, el alcalde Yunda señaló que se debe analizar la situación por parte de los expertos y determinar si la medida es necesaria. Si así fuese la conclusión de los epidemiólogos. Pero para el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, la medida debe ser inmediata ya que de esto depende la vida de las personas. ¿Qué vamos a tener que esperar? ¿Mayores datos de los que están en la realidad, de los que vive día a día el ciudadano para tomar una decisión? ¿Eso es jugar con la vida? Según datos oficiales, desde el 3 de junio hasta el 13 de julio, el número de casos incrementó en un 152%. Solo el pasado sábado se registraron 497 nuevos casos. De momento, el alcalde señaló que se harán más pruebas para la detección de los casos y ratificó la validez de los test adquiridos por el municipio. Ya yendo hacia los barrios con las unidades móviles para que podamos un poco contener el abarrotamiento de los servicios médicos. Señaló que un instituto de Corea del Sur certificó que las pruebas tienen una sensibilidad del 95% para la detección del coronavirus. Isaías Cruz, TC Televisión.